A la cancha iremos siempre a ganar El vuelo alto nos hará triunfar Siempre jugaremos con todo dolor América está en mi corazón ¡América! 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 Arriba las águilas, del estadio al cielo ¡Se con el gol! Es el gol de América el campeón Pasión por el fútbol Lo que hace amarillo nuestro corazón Es el gol de América el campeón Pasó por el futbol, lo que hace amarillo en nuestro corazón América, América, América América, América, América América, América, arriba a las águilas Del estadio al cielo, se conea el gol Es el gol, lo que América el campeón Pasó por el futbol, lo que hace amarillo en nuestro corazón Es el gol, lo que América el campeón Pasó por el futbol, lo que hace amarillo en nuestro corazón América, América, América América América, América, América ¡América!